Por venir y un poquito hablar acerca de esto de la crecida del río, pero sobre todo de una circunstancia muy particular que la venían denunciando hace mucho tiempo y tiene que ver con animales que están en el banco, los bancos arenas, que con la bajante del río Paraná, los bancos arenas se hacen mucho más visibles. Tuvimos una bajante de cuatro años, ahora es distinto el panorama, pero bueno, había animales, en este caso caballos, que finalmente después de muchos fueron rescatados. Contanos un poco acerca de la historia que nos venías a contar de estos caballos que están en muy malas condiciones allí, en una isla prácticamente, que son los bancos de arena. Sí, es un banco de arena próximo a las costas correntinas, cercano, y bueno, nos comentaban la gente de ahí de Corrientes que es como una práctica habitual pasarlos a los animales, a los caballos en este caso, a que pasteen, entre comillas, digamos. También a veces como para tenerlos escondidos fuera de la vista de la policía rural para que no los secuestren, porque son animales que están en mal estado. Fueron constatados el... Sí, me decías, estos animales fueron rescatados esta semana, después de mucho peor ustedes, con las autoridades de Corrientes, que son las que tienen la jurisdicción allí, porque ese banco de arena está próximo a las costas de Corrientes. Exacto, sí. Fuimos desoídos, digamos, por las autoridades de Corrientes, los distintos funcionarios, la verdad es que es como que tenían respuestas dilatorias, pero que no avanzaban en materia del rescate. Finalmente, finalmente fueron, los pasaron a la tierra firme, constatando nosotros a través de un chico de resistencia que tenía lancha e iba todos los días, le llevaba alfalfa. Nosotros le proveíamos alfalfa para alimentarlos, eso hasta el miércoles. Claro, porque con la crecida del río quedaron totalmente aislados y las personas que, bueno, que aparentemente eran sus dueños, los dejaron allí a la buena de Dios, y si no se los hubiese rescatado hasta ahora estarían ya ahogados, porque con la crecida tan grande del río, ya esos bancos de arena van desapareciendo. Sí, ese era nuestro apremio, el apuro que teníamos. Por eso insistíamos mucho del lado del Chaco, contamos con el apoyo de muchos funcionarios que se comunicaban con los decorrientes para que nos reciban y poder agilizar, porque era como una situación que iba a contrarreloj. Bueno, finalmente, a raíz de que iban las lanchas, prefectura en un momento también, es como que recorrió, se ve que los dueños ahí se movilizaron y los pasaron, tenemos imágenes, pasaron a los animales a nado, bueno, hay imágenes impresionantes porque se daba vuelta al caballo, bueno, finalmente los dejan en tierra y ahí sí son secuestrados y de ahí, partiendo de ahí, ya de nuevo, no conocemos bien cómo fue, digamos, todo el circuito, porque por un lado nos informaban de policía rural que había 12 caballos que iban a ser examinados por los veterinarios, pero nos terminamos enterando que otorgaron la custodia provisoria a una fundación de corrientes de 4 caballos, que serían los que se encontraban en peor estado. Claro, porque más allá de que estaban en el bancor en estos animales, como vos decís, estaban muy flaquitos, casi desnutridos, ¿no? Sí, totalmente desnutridos. Estaban en una condición paupérrima de salud. Sí, tal cual, sí, sí, sí. De todas maneras, mientras nosotros estábamos en tierra ahí en Costanera Sur, al fondo, también había caballos en muy mal estado sobre la orilla. O sea, es como que está medio naturalizado, por lo menos mi conclusión, como parte del paisaje, también la imagen de esos animales. Que haya caballos desnutridos y que después terminen muriendo en medio de la calle, como pasa, ¿no? Porque aparte esos caballos los hacen trabajar. Los glagros, sí, son utilizados para la atracción a sangre. Sí, exactamente. Bien, ¿se tiene idea de cuántos, al final, cuantos caballos eran? Y eran 15 caballos, eran 15 caballos. El lunes, cuando fue este chico, Agustín, no me estoy acordando el nombre, el apellido, manda fotos y eran dos yeguas con sus potrillos, todos desnutridos. Al día siguiente, cuando va para llevar alfalfa, eran 15. O sea, que seguían llevándolos. También nos dicen, del lado de policía, que probablemente estaban ahí en esa especie de isla, pero que no los habían visto. No sé qué tan grande es la superficie, como para que no los hayan visto, si es que no los vieron. O si no, los cruzaron. Claro. Una situación que también hemos visto en el pasado, también había perros que dejaban allí en los bancos de arena. O sea, es una situación y lamentablemente el maltrato hacia el animal en esos lugares es algo que no es algo nuevo. Increíble, inentendible y, bueno, repudiable. Sí, sí, hubo casos, conozco, casos de que encontraron perros. Abandonados, sí. Abandonados, sí. En una isla que sube el río y arrasa con todo. Pero aparte, sí, alimentando. Sin alimento, obviamente. Sí, sí, sí. Una cosa terrible, no se entiende cómo se llega a eso, ¿no? Sí, sin poder cubrirse, si hay tormentas, bueno, todo lo que implica estar, digamos, en la intemperie, desprotegido de cualquier inclemencia del tiempo, de todo lo que pueda ocurrir. Sí, es increíble. Porque nunca vamos a saber ni a entender algunas cabezas, digamos, porque ciertas cosas uno puede como comprenderlas desde lo cultural o la falta de educación o una historia de estilo de vida. Pero, bueno, ya hay otras cosas que traspasan todo el límite de la comprensión, digamos. Claro. Bien. Y, bueno, como decías, solamente cuatro cabellos que fueron rescatados por una ONG, si me da la lado de ustedes, del lado correntino, de los otros cabellos no se sabe, ¿no? Si volvieron a quienes eran sus puestos dueños, no se sabe el estado de ellos. Claro, eso es lo que estamos ahora intentando ver bien cómo fue el rescate. ¿Hay predisposición de parte de las autoridades de corrientes para con esto? No, no, no. Por lo menos yo estuve en conversaciones. Previo al rescate. Y, no, no. Eran todas respuestas diferentes las que daban excusas para ir dilatando. No, la verdad que no. Si ustedes no intervenían, estos caballos podrían estar ahogándose hoy por hoy. La verdad que no puedo saber, pero por lo menos estas instituciones se manifestaban como que recién estaban tomando conocimiento de los hechos. Como que desconocían. No era algo que ya estaban abocados. Por eso era que se iba dilatando porque nos decían, bueno, tenemos que conseguir el transporte adecuado para pasar los animales, el personal que sepa manejar la situación y eso nos lleva tiempo y bueno, así. Y era una carrera contra el reloj porque la crecía el Paraná se venía. Y desde el lunes que habíamos hecho la denuncia y en un principio decían, no podemos hacer nada, la respuesta era esa. A medida que nosotros íbamos solicitando acá desde los funcionarios del Chaco que se comuniquen, es como que comenzaban a movilizarse un poco más, pero siempre las respuestas eran o con evasivas o explicando que no era muy inmediato la solución que podían dar. Fueron rescatados, pero ¿quién garantiza que las condiciones en las que están en la actualidad sean mejores de las que estaban en la isla? Ahora queremos, estamos viendo de qué manera podemos interiorizarnos de cómo están. De la realidad de esos animales. Sí, sí, de dónde están. Si necesitan colaboración, si podemos ayudar en la difusión, podemos colaborar. Estamos totalmente predispuestos porque apuntamos a los animales, a esos animales que estaban en muy mal estado. Tú te mostré las imágenes. Desnutridos. Sí, totalmente desnutridos. Caballos totalmente desnutridos. Sí. Es una cosa increíble el maltrato hacia esos animales y el uso que se hace de ellos por parte de los humanos. Sí, en este sentido está mucho más atrasado Corrientes. ¿Y cuál es la legislación? No sé si en Corrientes, pero ¿cuál es la legislación local en torno a los caballos y la intervención que ustedes como ONGs pueden tener o el que tiene que ejercer el papel de policía frente a un caso de características similares, de maltrato animal, de tracción a sangre? Bueno, la ley madre, digamos, es la 14.346 de maltrato y crueldad animal. Partiendo de ahí, cada provincia, cada localidad genera también su propia legislación. Acá nos regimos, hay leyes provinciales también, pero digamos, de la que siempre nosotros mencionamos y traemos es la de maltrato y crueldad animal. Claro. Que es la que rige, como decía, y después hay ordenanzas de los municipios. Están las ordenanzas, claro. Ahora, bueno, el municipio que hizo la modificación del código de tránsito, bueno, habla sobre el tema de la prohibición de la tracción a sangre, de la cual nosotros, nuestra propuesta es la sustitución. Bueno, pero todavía no se reglamenta, todavía vemos en resistencia carros. Claro, pero hay mayor conciencia. Hay mucha más conciencia. De la gente, sobre todo de la gente, ya es algo que no se tolera tanto como era antes, ¿no? Sí, tal cual. Antes veíamos, sigue pasando, pero se veía más habitual que se desplomen yeguas que estaban preñadas y que a su vez estaban llevando, no sé, toneladas de ladrillos en su espalda, o sea, era algo muy común. Sí, sí, sí. Antes es como que el maltratador se sentía impune, ahora es como que se cuida un poco más, digamos. Sabe que hay represalias que pueden ser visto y denunciado. Sí, están como más aceitados también. Nosotros trabajamos junto con la policía, con policía rural, con distintas fiscalías, los juzgados de faltas, porque los delitos, digamos, pueden ser o contravenciones o, si no, ya sí, el delito penal que sería el de maltrato. Claro. ¿Alguien terminó alguna vez con causas o condenados por esto en la provincia? Sí, hay condenas, pero lo que pasa es que la ley, la 14.346, tiene que actualizarse. Son muy bajas las penas que tienen. Entonces, hay funcionarios, hay jueces comprometidos que es como que le encuentran la vuelta y, bueno, de última, les mandan a hacer como tareas comunitarias, reparación, resarcimiento económico. En el caso de animales agresivos, sí, ordenan que a modo preventivo tengan la casa acondicionada como para que no se escape el animal y genere, digamos, algún accidente o ataque, digamos, o ocurra algún ataque. Así es. Bueno, gracias María por venir, por contarnos esta historia de estos caballos que muestran también, me imagino, el contraste, ¿no? Porque a esos bancos de arenas va la gente los fines de semana, sus lanchas, los que pueden acceder a irse en la lancha, pasar un buen momento. Y el contraste que se genera con esos animales abandonados allí, muertos de hambre, desnutridos y, bueno, que finalmente fueron rescatados. No se sabe, como dijiste, el paradero de ellos ahora, pero por lo menos están en la isla y con el peligro de la crecida. Exactamente. Es, digamos, lo que también pensamos nosotros. Del peligro mayor, por lo menos, ya están fuera de él, pero, bueno, ahora queremos saber el destino de esos animales. De esos animales. Muchísimas gracias.